Vamos a conversar esta mañana con el colega periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga sobre algo que ha publicado en Espectro FM, en un espacio de comunicación digital en donde muestra o ha mostrado pues lo ocurrido con un reo con un reo en el Centro Federal de Redaptación Social Nº 18 de Coahuila y pues es una historia que sacude por la gravedad de los hechos ya se ha emitido un comunicado por cierto desde Coahuila, desde el Ceferezo 18 Ramos Arispe en donde se habla de las consecuencias de lo que sucedió ahí, de lo que nos va a hablar Víctor Hugo esta mañana estamos hablando de algo que sucedió el 15 de mayo en este Centro Federal de Redaptación Social Nº 18 de Coahuila y bueno pues ya ha habido la destitución de funcionarios, ya ha habido reacciones y consecuencias de lo sucedido pero bueno vamos por partes Víctor Hugo Arteaga, gracias por estar aquí para contarnos y para compartir con nosotros esta información e imágenes, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días Carmen, como siempre un privilegio estar en tu espacio Bueno pues estoy viendo, vi la respuesta que ha dado este Ceferezo 18 de Ramos Arispe ¿Cuál es la historia Víctor Hugo? ¿Qué pasó ahí? La historia es el caso de Oliver Eduardo Ramos Cardosa un preso que durante 10 años siguió esperando un juicio, no había sentencia estuvo 10 años en prisión preventiva y él cuando llegó a Ceferezo de Nº 18 Ramos Arispe allá en Coahuila empezó a ser torturado, empezó a ser presionado y él en libertad de sus derechos humanos comenzó un proceso de notificación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el caso se fue agravando hasta que 15 presos buscaban el amparo federal y volvieron a notificar, él entre el año 2021 y el 2023 cinco denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también buscó la protección federal el juez no le concedió la protección federal que buscaba la integridad física, su vida la salvaguarda de su vida y siete días después de que le fue negado este amparo para ponerlo en condiciones de que no sucedían las cosas que estaban sucediendo este día después, pues como logramos investigar esta es la entrega, el material que hemos hecho de este centro penitenciario es el botón de muestra de lo que es el sistema penitenciario mexicano es el peor penal del país la directora Jepsael Martínez Cisneros que ya fue destituida el 19 de mayo tiene más de mil denuncias en su contra entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre el Poder Judicial de la Federación la Fiscalía General del Estado de Coahuila son más de mil denuncias que tiene Jepsael Martínez Cisneros la exdirectora de este centro penitenciario bueno, le pusieron un ultimátum y le dijeron que el 15 de mayo si no retiraba todas las denuncias ante la CNH porque esto ya le estaba ocasionando muchos problemas a las autoridades del centro penitenciario pues lo iban a matar así nos lo platica su esposa Guadalupe Abigail Ávila Soto en su momento y se la cumplieron ese día el primer informe que le dan a la esposa es que su esposo sufrió un paro cardiorrespiratorio un infarto al miocardio y que falleció se lo avisaron el 15 de mayo a las 9 y media de la noche no le dejaron recoger el cuerpo dijeron que no podía en la madrugada por el cuerpo de su esposo que hasta el día siguiente el martes 16 de mayo ese día llegó tampoco le dejaron ver el cuerpo no le dejaron reconocer el cuerpo en el penal y le firmaron le hicieron que firmara para recibir el cuerpo de su esposo y se lo llevaron a una funeraria en la funeraria tampoco le querían dejar ver el cuerpo de su esposo el médico legista le dijo que el cuerpo estaba en perfecto estado que no tenía ningún problema que no había sucedido nada fuera de lo normal y simplemente tuvo un exeo cardíaco y por eso perdió la vida ella logra entrar al área de preparación del cuerpo en la funeraria y es ahí cuando se da cuenta que su marido estaba pues molido a golpes que su cráneo estaba completamente destrozado y le parece raro todo lo que está sucediendo y empieza a buscar ayuda empieza a buscar la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estos le piden que por favor no entierre el cuerpo el cuerpo se enterró hasta el sábado el hecho ocurrió el lunes y la Comisión Nacional de Derechos Humanos con un equipo legista junto con la Fiscalía del Estado de Coahuila y la Fiscalía General de la República examinaron el cuerpo y efectivamente encontraron indicios de que podría ser una muerte violenta le llaman ellos una muerte ilícita y es ahí donde empieza ya la historia de la investigación periodística Carmen cuando recibimos los primeros informes cuando recibimos las fotografías pues nos damos cuenta que evidentemente eso no era un infarto al corazón y empezamos a investigar este penal en los últimos años desde su apertura en el 2018 ha sido un penal que ha recibido exponencialmente quejas y quejas y quejas de todos los presos tiene una población de tiene una capacidad para dos mil 500 presos y una población como de en estos momentos más de mil 500 y es uno de los que más altos índices de violaciones según las autoridades y quienes estudian esto tiene en el país este centro lo conocen como pues la sucursal del infierno literalmente Carmen y empezamos a investigar con los con las autoridades con las fiscalías con la Fiscalía General de la República con Comisión Nacional de Derechos Humanos las mismas familias al ver una de nuestras publicaciones nos contan nos contactan por Facebook hoy tenemos alrededor de 50 familias colaborando con nosotros dándonos datos dándonos indicios dándonos pruebas apoyándonos para poder dar a conocer lo que está sucediendo en este en este penal donde pudimos acceder a estos videos tenemos 60 minutos de grabaciones hemos hecho estos extractos para medios de comunicación de máximo 4 minutos y en estos podemos resumir y podemos darnos cuenta que en ningún momento porque hubo una segunda versión que dieron también las autoridades de que Oliver Eduardo Ramos Cardosa entró en un estado psicótico tuvo un episodio psicótico y se empezó a golpear contra las paredes se empezó a hacer cortadas en su cuerpo con una navaja y durante 60 minutos que nosotros observamos este día en el momento que entran el cuerpo de granaderos y las autoridades 60 minutos se ve a un Oliver Eduardo tranquilo, calmado, sereno tratando de dialogar él sabía que tenía ese día pues el ultimátum para retirar las denuncias no lo hizo y él estaba tranquilo durante 60 minutos hemos visto el video en repetidas ocasiones y bueno pues culmina como ustedes lo han visto con el video que les hemos compartido con un equipo de antimotines nueve personas golpeándolo durante dos minutos y haciéndole pedazos su cuerpo Carmen Víctor Hugo Arteaga en el comunicado que se emitió una nota informativa donde refieren la transmisión en Espectro FM y en el programa de Ciro Gómez Leiva que es a lo que le responde este comunicado dice que el órgano administrativo desconcentrado prevención y adaptación social lamenta el deceso de la persona privada de la libertad Oliver Eduardo N dice aquí en el punto dos que el 19 de mayo la directora del Ceferezo 18 Jetsael Martínez Cisneros fue separada de su cargo el 19 de mayo es decir esto habría ocurrido es decir ocurrió el 15 de mayo en el centro en el Ceferezo de Ramos Arispe y cuatro días después fue separada de su cargo Jetsael Martínez Cisneros y 16 elementos de seguridad y custodia fueron movidos de sus funciones para evitar contacto con la población penitenciaria movidos de sus funciones no inhabilitados ¿cómo? no inhabilitados no fueron inhabilitados el personal fue movido a otro módulo los sacaron del módulo donde estaba Oliver Eduardo y otros presos y los cambiaron a otro módulo los movimientos no implican inhabilitaciones hasta donde nos han confirmado las autoridades todos siguen laborando a excepción de la ex directora que sí fue cesada porque bueno traía ya demasiadas denuncias y demasiados cargos en su contra ha sido separada está siendo investigada junto con todos los 16 elementos su jefe de seguridad penitenciaria Juan Antonio Illich coronado también y bueno están siendo investigados esto esto lo emite el órgano de control interno de la de perdón el órgano administrativo concentrado de prevención y retaxión social les hicimos durante meses peticiones para poder platicar de todas las irregularidades que están sucediendo y fue hasta ayer que mostramos el video que nos han dado nos han dado respuesta y nos informan esto querida Carmen nos informan que evidentemente pues la fiscalía de la república ha abierto carpeta de investigación que la fiscalía de la coahuila también tiene para determinar pues las responsabilidades en este caso aquí se especifica efectivamente que el órgano interno de control ya realiza las investigaciones correspondientes mientras que las fiscalías general de república y de coahuila abrieron dos carpetas como dices para determinar las responsabilidades del caso y en el punto cuatro dice este órgano administrativo desconcentrado de prevención y retaxión social que coadyuva con esas fiscalías en las investigaciones así como con la cndh que ha requerido información al respecto como lo has dicho le llaman incidente y está pendiente de las indagatorias para evitar la impunidad y aplicar las sanciones correspondientes y aquí en esta nota informativa que se emitió pues varios meses después no fue en mayo esto y acaba de salir esta nota cuatro meses después cuatro meses después reiteramos nuestro compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos lo sucedido no corresponde a la vocación de servicio y profesionalismo de la institución bueno eso es lo que cierra con una nota informativa en donde señala que la directora fue separada de su cargo y que los 16 elementos de seguridad y custodia fueron movidos de sus funciones para evitar contacto con la población penitenciaria pero tiene que esclarecerse que sucedió con Oliver Eduardo las imágenes lo muestran efectivamente en la circunstancia pues extrema porque el hombre que murió cuando está dentro de la cárcel cuando está en su celda pues está tratando de impedir que entren los custodios incluso lo cierra con una tela una cosa así para impedir que entren y ya al final le echan el gas lacrimógeno y es que entran los custodios y se lo llevan ya pues a la fuerza a otra zona a otro lugar y ahí está la ruta que tiene que seguir la autoridad tanto de la Fiscalía General de República como la de Coahuila para determinar las causas por las cuales murió Oliver Eduardo N que se encontraba en esa cárcel pues en esta circunstancia tenía 10 años esperando un juicio tenía 10 años esperando 10 años un juicio estuvo en prisión preventiva durante 10 años dos tres veces después tenía una audiencia de revisión de medidas cautelares por aquello de la prisión preventiva y que no había iniciado el juicio una sentencia firme que lo tuviera 10 privado de la libertad Carmen esto sucede en todos los penales del país hay gente y bueno ya está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le ha llamado a México mucho por el sistema de prisión preventiva que mantiene en sus sistemas judiciales bueno Oliver sabía que iba que ese día era el día del ultimátum que tenía que retirar no quiso retirar ninguna de las que déjame cerrar déjame detener un segundo porque está la llamada ya fatal en esta parte ya no te estamos entendiendo bien me permites un segundo Víctor Hugo Ortega para cerrar esta conversación déjame hacer una pausa hacemos un corte presentamos un corte de estación para poder regresar con Víctor Hugo porque ya está perdiendo la llamada y pues importa ver estos datos estas especificaciones del caso de esta persona de este hombre que se encontraba en esta cárcel de Ramos Arispe y que pues fue sacado de esta manera porque bueno pues ya lo explicó Víctor Hugo Arteaga fue llevado al servicio médico y en el servicio médico dijeron que murió de un infarto pero bueno toda la información que se tiene disponible obliga a que las autoridades tanto federales como estatales clarifiquen exactamente qué pasó con él y qué pasó con esta circunstancia donde actuaron estos 16 elementos que estaban pues asignados a este penal a este Ceferezo 18 en Ramos Arispe Coahuila volvemos en un momento más para concluir este reporte y cerrar la conversación con Víctor Hugo Arteaga en esta parte final en donde estaba diciendo esa persona estaba ahí llevaba 10 años con ese caso sin sentencia es un caso tremendo volvemos con él estamos de regreso esta mañana y ahora retomamos la conversación con Víctor Hugo Arteaga pero le quiero adelantar algo que está sucediendo en estos momentos está dando a conocer una situación bastante grave en el estado de en el estado de Guerrero en Chilpancingo nuestro colega periodista Antonio Castillo con quien hablaremos en un momento más Antonio Castillo nos informa que han matado al delegado estatal de la Fiscalía General de la República estamos hablando del delegado en Guerrero de la Fiscalía General de la República que fue asesinado la mañana de este martes estamos hablando de que los hechos ocurrieron según nos informa Antonio Castillo casi frente a sus oficinas en Chilpancingo estamos hablando de un suceso trágico que ocurrió al sur de Chilpancingo literalmente frente a las oficinas de este delegado en el estado de Guerrero ni más ni menos que de la Fiscalía General de la República muy grave situación la que se da a conocer en estos momentos de la mañana y tendremos pues el reporte más amplio en este momento con Antonio Castillo en unos minutos más son las 10 con 13 tiempo el centro de México le pido a Víctor Hugo Arteaga que cerremos la conversación con lo que nos estaba diciendo antes de que la llamada se interrumpiera por razones técnicas Víctor Hugo estás hablando de que Oliver Eduardo N este individuo que fue bueno que fue declarado muerto por infarto pero que hay una información previa que pone en duda este dictamen médico en Ramos Arispe Coahuila pues una persona que llevaba 10 años sin sentencia dijiste y en un contexto en donde las cosas bueno pues se habían derivado en el denunciar denunciar formalmente amenazas de muerte por parte de los custodios en ese punto estábamos Víctor Hugo ¿por qué no cierras para entender bien el caso a la espera de que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado de Coahuila determinen lo ocurrido con esta muerte en esta circunstancia que se ha visto en las imágenes hemos visto al individuo dentro de su celda que impide que entren los custodios con un trapo con una tela pues se impide que entren hasta que finalmente con gas lacrimógeno pueden entrar y lo llevan a la fuerza pues a otro lado y en eso estamos viendo las imágenes y el comunicado que emitió y que hemos leído esta mañana el propio órgano administrativo desconcentrado de prevención y de adaptación social de este Ceferezo Víctor Hugo ¿cómo cerrarías la información? gracias Carmen bueno la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha realizado 45 recomendaciones sobre ellas graves al sistema penitenciario mexicano las cabezas son Asael Ruiz Ortega y el operador de los centros penitenciarios donde suceden estas atrocidades es Sergio Alberto Martínez Castuera la que aparece en distintos diagnósticos en distintos estudios y en distintos distintos análisis preocupantes para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos te puedo compartir la lista de las incidentes como lo denomina las autoridades penitenciarias mexicanas lo podemos hacer porque no están sujetos a procesos en estos momentos son funcionarios públicos y por eso te podemos mencionar bueno la directora ex directora Jetsael Martínez Cisneros Claudia Gabriela López López Carlos Temix Cholo Juan Antonio Ilix Coronado Alfonso Martínez Nicacio Plasencia Primitivo Miranda Lorena Pérez Fabiola García Diana Yadir Esparza el doctor José Guadalupe Noé Valderas Juan Francisco Alfeirán que era el director jurídico Zulmi Roxana Edgardo García Padrón Martín Lorenzo García Dorian Narcisa Guzmán Claudia Guadalupe Valdés Cibrián y Carlos Ángel Hernández son las diecisiete personas que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la República todas ellas nos confirman ya han acudido a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la capital del país para desahogar las responsabilidades pero hasta el momento no nos pueden confirmar ninguna orden de aprehensión en este proceso la pregunta es bueno hasta qué tiempo y qué momento la Fiscalía General de la República judicializará y terminará este proceso pues no lo sabemos no nos lo pudieron especificar si nos dijeron ayer mediante la delegación de la PFGR allá en Coahuila que se están agotando todas las líneas de investigación y particularmente trabajando sobre el comportamiento de cada uno de estos diecisiete elementos el día de este grave hecho Carmen Víctor Hugo Arteaga gracias por contarnos de todo esto y efectivamente quedamos a la espera de las autoridades de las dos fiscalías para esclarecer este caso en donde perdió la vida Oliver Eduardo Ramos Cardosa en un contexto como este gracias Víctor Hugo por contarnos y buenos días suerte abrazo Carmen excelente día gracias y buenos días gracias